Música Hola chicos, tenemos un perro muy hermoso de tía Mar ¿Cómo te llamas el perro? ¿Qué? ¿Romento? Si, te llamamos Hola chicos, tenemos un perro de tía Mar Bonito Yo soy Daniela, me llamo Daniela y yo me llamo Daniela Díaz Carrero Y yo espero hacer la vocalea así A, E, M, O, U Y oye, ¿pero qué le pasó a mi baeta? ¿Está haciendo todas las dosas? Ay, yo sí, chicos A mañana los vamos a pitar Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!